Haciendo las oposiciones de abogacía del Estado, pues sufriendo una especie de esquizofrenia que me llevó luego a la cartuja, todo por amor, por amor a mi padre, que cuando ya saqué todo lo llamé a Madrid, le dije pues aquí lo tienes todo y ahora yo me voy a la cartuja porque me has hecho polvo la vida. Tú a mí la vida me has dado en un momento, pero luego yo te la he dado la mía gota a gota, entonces me voy y me fui a la cartuja y en la cartuja, los cartujos extraordinariamente bien preparados, bueno, hay un anecdotario muy divertido sobre eso, pues pensaron que mi voz no era su silencio y que yo debía hablar. Lo pensaron un poco llevados por una idea de que yo era un alto místico porque escribía unos poemas, supongo que los escribía porque estaba borracho, porque no, sinceramente, borrachuzo, vamos, porque había que beber vino, pero en la cartuja de Jerez se bebía vino de Jerez, que se aguaba un poco, pero yo no comía, comer solo en la celda, todo eso, yo ponía abstinencia y acababa un poco borracho, vamos, hasta el punto de que en la comida dominical que servían en los refectorios zurbaranescos de la cartuja, pues en realidad yo, bueno, leer la comida me desmayaba, con lo cual se acrecentaba el poder de la idea de que yo era un místico tremendo. Y bueno, mi voz no era su silencio y salí. Entonces caí en manos de una mujer mayor, no de mi familia, que amaba el teatro. Yo no, yo me inclinaba, por supuesto ya había velado, ya tenía el Adonais, ya había hecho la vela de armas ante Nuestra Señora la poesía, me seguía interesando la poesía, me llamaba la atención la novela y estaba ocupado en el relato breve como para hacer ejercicio de dedos, como un pianista para escribir novela. Y entonces, pues, por amor a esa mujer mayor, escribí Los Verdes Campos de Edén. En ese momento mi padre está muy enfermo, yo acabo de dirigir la burguesa en Florencia, está tan enfermo que era una de las personas, pues quizá la persona más inteligente que yo haya conocido, y estaba en ese momento ya transformado en una especie de mueble parlante. Hablaba sin cesar, y hablaba sin cesar de mí, es decir, yo que creí que había sido tan duro conmigo y que había preferido a mis otros hermanos, luego resultó que no había sido así, que la dureza la había fingido para que no se viese su clara predilección. Y me hablaba a mí de mí, yo lo sacudía, le decía, pero papá todavía estoy aquí, todavía todo es... Y me apartaba y me seguía hablando de su niño. Entonces fue muy doloroso, muy doloroso para mí todo ese tiempo, y me llevaron a una casa de reposo, a una casa... a dormir, me llevaron a hacer una cura de sueño. Y cuando salí de la cura de sueño, prácticamente al día siguiente, yendo con una vieja amiga que ha muerto hace muy poco tiempo, la Condesa de Zumaya, y que la familia ha decidido que como era mía, quien más quería era yo, quien debía tener sus cenizas, y las tengo arriba en mi estudio para que se mezcle con la mía, dentro de poco. Y paseando con ella por el Paseo de Recoletos, vino un pequeño señor con aire simpático, y me dijo, me acaban de decir en el Café Gijón que tú eres, Antonio Gala, es que tenemos que vernos porque los ensayos empiezan en Valencia enseguida. Y yo le dije, ¿los ensayos de qué? Y me dijo, los ensayos de tu obra, Los Verdes Campos del Edén, porque se le ha dado el premio Calderón de la Barca, y hay que estrenarla. Y dije, está bien. Quedé con él para el día siguiente, pero le dije a la vieja Condesa, yo no he presentado esa comedia. Esa comedia la habían falsificado mi firma y la habían presentado Félix Grande y Pac Aguirre, que entonces eran novios y luego se casaron. Es decir, fue todo como una especie de sonrisa de mi padre. Después de morir, decir, bueno, me muero con un niño fracasado, con un niño que prometía el oro y el moro y que se ha quedado en nada, en un imbécil, que nada más que ha hecho sacar primeros extraordinarios, pero sin ninguna utilidad. Bueno, pues ahí tienes la primera utilidad. Y entonces, yo que el teatro realmente no lo amaba y no lo conocía, no lo conocía mucho. Había ido, mis primeras experiencias habían sido con mi ama, que había ido a ver a Enrique Rambal, cosa que mis hermanos mayores consideraban una ordinariedad, y entonces no iban. Y yo iba con ella y ella me llevaba diciendo que a ella le gustaba, que no se sabía porque a mis hermanos no le gustaba, porque me parecía una cosa muy activa eso de, pues, el mártir del Calvario, el conde de Montecristo y esas comedias teatrales y cinematográficas, a la vez que hacía Rambal. Y eso sí me gustaba. Y entonces José Luis Alonso me enseñó un teatro diferente. Me cogió de la mano y me llevó a un teatro en que solo me mostraba lo que verdaderamente podía subyugar a una persona joven que recién llegaba al teatro. Él no era muy amigo de los actores. Estaba entonces haciendo Rinoceronte de Ionesco y les llamaba Los Rinocerontes. Entonces íbamos por Valencia y me decía que vienen los Rinocerontes y me llevaba por otro lado. Y estábamos todo el tiempo huyendo de los actores y me hablaba y me invitaba a paellas en el campo que hacía gente común. Y luego se entregaba tanto en los ensayos, amaba tanto el teatro, que era un amor que tenía como la gracia de Dios que dice la iglesia, era difusivo un sui, es decir, contagioso. Y me encantó, literalmente me encantó. Luego estaba esa compañía maravillosa que estrenó Los Buenos Días Perdidos, Los Verdes Campos del Edén, a la que he echado tanto de menos a pesar de que esta que lo ha recuperado 40 y algún año después ha sido también maravillosa. Y entonces los actores, aquellos me parecían seres muy mayores, que no entendían nada de lo que yo había escrito, pero que lo decían muy bien. Por ejemplo, decía el Juan, el protagonista, cuando viene la niña ya embarazada, la pequeña embarazadita, al panteón, le decía, mira Ana, mira qué guapa está. Ni paño ni nada. Y Pepe Boda lo me decía, claro, porque es la Virgen. Es la Virgen y entonces no trae el paño, la toca. Digo, no, es el paño que le sale a las embarazadas. No entendían nada. Y yo que era un niño, pues había oído esas cosas, pues de las criadas, del pueblo. Yo era un niño que estaba entre el amicio y el servicio, que era la única manera de estar en el mundo, en una familia bien en Andalucía en ese momento, porque si no te hubiesen hecho una burbuja y tú no hubieras sabido nada del mundo. Entonces me subyugó José Luis Alonso y me dijo como condición, tú no puedes ser autor de una sola comedia. Cuando se dio cuenta de que a mí el teatro no me atraía, no puedes ser autor de una comedia, tienes que escribir más. Y entonces prácticamente me puso a trabajar. Escribí El sol en el hormiguero y El caracol en el espejo. El sol en el hormiguero. Enseguida la junta de censura lo rechazó. Debo reconocer que José Luis Alonso me dijo, ha habido alguien en la junta que ha dicho que era infumable, que era una obra pésima, que fue Adolfo Marcillac, y yo quiero estrenarla. Y entonces, pues, otra vez fue lo divertido, las anécdotas graciosas que sucedían, cómo me guiñaba José Luis para encelarme o para que hiciera reír o cautivara yo a los actores. Por ejemplo, él quería que el rey lo hiciese Narciso Ibañezmenta. Entonces los figurines los había hecho narros, se los enseñó, él estaba entusiasmado con el papel, Narciso Ibañezmenta, pero al ver los figurines se fue y me llamó por teléfono pretextando algo. Y me dijo José Luis, dice que no puede hacerlo, que tiene una película. ¿Tú quieres de verdad que lo haga? Yo creo que sí. Claro, él a mí me sonaba de ser admirable, misterioso, maravilloso, raro, por la televisión y todo eso. Y entonces me parecía que lo podía hacer muy bien. Y además yo había visto que se reía oportunamente cuando yo estaba leyendo la comedia, que es una tradición que ahora se lleva poco, eso de leer la comedia a los actores. Y entonces me dijo, no te preocupes que lo va a hacer. Y todo fue tan sencillo como cambiar un traje como de sota de oros en un traje como de rey de oros. Él era muy bajito y necesitaba alzas. Y las alzas se las tapaba la túnica de rey, pero no las calzas de sota. Y entonces aceptó y fue un éxito tremendo. Lo habían sido los verdes campos también, al que ya le habían dado el premio Ciudad de Barcelona. de teatro. Barcelona entonces entendía divinamente el teatro castellano. Y algo que pasaba, había ido a América, se había quitado en plenitud de éxito. Yo tengo todavía dedicado un ejemplar de los verdes campos del Edén por el regidor, diciendo, es la única obra en mi vida que se ha quitado con más gente que al principio. Fue un éxito muy grande, pero presionaba Joaquín Calvo Sotelo porque quería estrenar un peñazo horroroso que era el proceso del arzobispo Carranza. Y José Luis me lo dijo claramente, me dijo, es injusto y quiero hacer tu comedia el año próximo. Entonces, para que yo no dejara el teatro, me pidió que adaptara el zapato de raso, de Claudel, que lo hicimos para conllevar los escenarios. Yo, más que la traducción, la abreviación, porque lo dejamos en dos horas y media y duraba ocho, yo que sé. Y vinieron al estreno Pierre, Paul y Reina, los hijos de Claudel. Y yo inventé un chiste, le dije, he tenido una visión, mientras hacía la versión del zapato de raso, he tenido una versión de la llegada de tu Padre al cielo. Llegaba Claudel al cielo y decía, quiero ver a Dios Padre. Y San Pedro le decía, bueno, en realidad, claro, Dios Padre es aún mayor. Si fuese otro, pero él ya no sale realmente, ya no se mueve. No, pero me gustaría, me gustaría, haga usted lo que pueda. Y volvía a San Pedro y decía, no, no, Jesucristo está dispuesto a recibirlo, pero Dios Padre. Y salía Jesucristo, se adelantaba a Claudel y le decía, Paul Claudel, un buen amigo de su padre. Y a los hijos, en contra de lo que pensaba José Luis, les hizo una gracia enorme. Y entonces lo pasábamos muy bien, lo pasábamos muy bien todos. Y vino el estreno este, del Sol del Hormiguero, y fue muy interesante, muy apasionante, porque empezó a ir la gente de la universidad. Los chicos universitarios venían al María Guerrero. Empezó a ver pintadas en la universitaria diciendo, viva Gulliver. Se descolgaban de los palcos en el entremedio, en el intermedio para ir a saludar a los actores. Era una cosa muy novedosa y muy poco litúrgica. Y ya había habido problemas graves, porque habían suspendido 18 folios del texto. Pero Fraga, felizmente difunto, pues suspendió las representaciones a los 15 días. Y claro, a mí me parecía bien, no me dolía mucho lo de la censura, porque yo había nacido ya con eso. Es decir, no sé, hay gente que puede decir, el aire de Madrid, ay, qué impuro es. Pero si ha salido, ha nacido con el aire así, tú tienes la obligación de respirar, lo que le vas a hacer. Y lo respiras, aunque sea un poco oscuro, y exista esa gorra, que se habla del aire de Madrid. Y no me importó. Yo recuerdo que luego, en la tercera comedia, que la escribí en Norteamérica, porque estaba de profesor en la Universidad de Bloomington, en Indiana, que se llamó Noviembre y un poco de hierba. En Noviembre y un poco de hierba, no sé por qué, había unas canciones populares, era una comedia que yo quería mucho, porque claro, me reencontraba cuando la escribía con mi idioma. Y me parece que el idioma no es algo que tú posees, es algo que te posee a ti, es un bosque que es tuyo, pero sorprendente al mismo tiempo, que puedes encontrar toda clase de calamidades y de hermosuras, pero que es tu bosque. Y cada vez que yo me retiraba de las clases para irme a mi cuarto a escribir, me reencontraba con el castellano, que es un idioma tan bello, que es lo que más quiero, y por el que soy poseído, no que lo poseo del todo. Y me hizo muy feliz escribirla. Y entonces la censura, ella decía en un momento, pero qué puñetas es esto, no sé qué, y suprimieron la palabra puñetas. Y le dije, pero si me lo han permitido, me lo han permitido en los ver de Jampo del Edén. Y dice, bueno, pues por eso, si ahora ha dicho esto una vez, ¿para qué quiere decir la otra? Entonces era todo muy infantil lo de la censura, porque la gente ahora, los chicos de mi fundación, por ejemplo, en realidad no saben lo que es el nodo o lo que fue el nodo. Entonces, lo de la censura le parecería ridículo y como un chiste. Y apenas saben que es franco, lo cual me parece mal, porque al fin y al cabo no se ha jodido suficientemente como para que se sepa. Entonces, la censura a mí me hacía reír, no me ponía rabioso. Y cuando iban al estreno, al preestreno, y tomaban notas, y hacían esas cosas, a mí me parecía verdaderamente muy gracioso, me parecía como una misa laica, divertida, en que José Luis me mandaba para callar, que me fuese. Todo era muy gracioso, para mí era muy gracioso. Yo no había pensado vivir del teatro ni nada, pero tampoco había pensado que el teatro viviera de mí, esa es la verdad. Y entonces, la comedia la escribí para que la hicieran. A mí siempre me ha gustado mucho trabajar con la misma gente, en todos los sentidos, en las editoriales, en todas partes, las amistades. Yo soy una persona que perdura, no soy una criatura débil, de volandiza, no. Entonces, lo escribí para Amelia de la Torre, y su marido, Enrique Diosdado. El marido, naturalmente, un día, conduciendo, como conducen los primeros actores, es decir, así, se chocó contra un árbol, como es natural, y deben hacer todos los primeros actores. Y se quedó cojo, pues probablemente para siempre. Y entonces, tuvieron que poner a otro actor, entonces él la dirigía, pero aquello no funcionaba muy bien, me da la impresión. El caso es que, de las pocas críticas favorables, fue una de Pedro Laín, en que dijo, es la mejor comedia de Antonio Gala, hasta ahora, y tiene el riesgo de que habla de heridas, que todavía los españoles, tozudamente, no hemos dejado que cicatricen. Desde entonces, fue íntimo amigo mío, y le decía, claro, sabía de las cicatrices, porque tú eres profesor de la historia de la medicina, entonces, es natural, que te hayas dado cuenta, de que las cicatrices necesitan un tiempo. Pero entonces, me sentó, me sentó mal, dije, bueno, en el público del teatro es así. Había dos personas, que se entusiasmaron conmigo, desde entonces, que fue una, con las que luego colaboré, una, Mario Camus, y la otra, y la otra, Pilar Miró. Entonces, dije, bueno, ya se ha acabado el teatro. Pilar Miró. La ecuación que fallaba también, el público, la crítica. La crítica no se enteró de nada, el público no acudió, entonces, yo dije, bueno, pues nada, en ese momento, tengo una oferta de televisión, muy interesante, y empiezo a escribir televisión, y sigo escribiendo mis cuentos, preparándome para la novela, y pasa, pues bastante tiempo, pasa bastante tiempo, yo me abandono, abandono el teatro, y como hacia el año 70, escribía, el busanillo teatral, se me había quedado a mí dentro, entonces vivía en un apartamento pequeño, con una mesa que había conseguido, mi familia quedarse, que era una mesa de Santa Teresa, del monasterio de la Encarnación, que está arriba en el estudio, y que hubo un bloqueo de bienes de la embajada alemana, y consiguió mi familia quedarse con ella, me la regaló, y la tenía arriba, bueno, se escribe como se puede, porque las espinillas acaban machacadas, la santa no quería estar cómoda, evidentemente, pero en ella había escrito dos comedias, en este interreno, me mudé de casa, me fui al viso, se mudó la mesa de Santa Teresa conmigo, la casa del viso era más grande, y entonces aparece un productor misterioso, yo no había hablado con José Luis de nada, porque José Luis estaba enfadado conmigo, porque no quería escribir teatro, y aparece un día en el viso con Antonio Redondo, y Rosalá, que era su mujer, y que era una pandilla joven y divertida, y al verme me dijeron, uy, nosotros no escribimos que Antonio Vara era un señor gordo, gordo, mayor, calvo, pero es un chico muy guapo, eran unos cerdos, porque lo que quería era conquistarme, claro, y me conquistaron, lo pasé muy bien con ellos, el poder de la palabra, el poder de la palabra, el poder de la palabra guapo, que nunca me lo había dicho nadie, porque he tenido hermanos muy guapos, entonces yo sé el valor de la palabra, y sé el valor, por ejemplo, del adjetivo también, llegaban las visitas a mi casa, y decían, pero María de la Adoración, pues esto es una barbaridad, pero como, pues esto es una belleza, pero esas bellezas tremendas, iban bajando, y al llegar a mí decían, bueno, este es mono también, y eso yo sabía que le iban a decir, y entonces, bueno, que me dijeran guapo, me hacía gracia, y entonces, estaban escritos ya, los buenos días perdidos, y anillos para una dama, antes de eso, el golpe más grave para José Luis, fue que yo estrené en un cabaret, él ni fue, creo que le sentó igual que una patada, yo dije, me he refugiado en las catacumbas, puesto que el teatro no me quiere, bueno, pues tampoco quisieron a los primeros gersianos, yo me he ido a las catacumbas, hice el Spain's Strip Tease, que era una comedia de cabaret, que se desarrollaba en un cabaret, y funcionaba solo en un cabaret, y a él le sentó fatal, le sentó fatal, pero es uno de los autores que tenemos, y de pronto se bajó un cabaret, pero, esto es una especie de locura, porque José Luis era un clásico, José Luis era un clásico, y entonces el Spain's Strip Tease fue de grandísimo éxito, bueno, entre otras cosas que sucedieron, no siempre favorables, fue que yo presenté a dos criaturas, que no se conocían, y que aparentemente debían haberse conocido antes, porque luego se conocieron demasiado bien, que fue Marisol y Gades, como público del Spain's Strip Tease, es decir, lo cuento porque verdaderamente fue todo el mundo, y fue el primer musical que yo hacía, entonces se estrenan los Buenos Días Perdidos, en el Lara, colabora Nieva, que era un gran amigo, que era un gran amigo que me había presentado José Luis, apenas estrenado en Los Verdes Campos del Edén, y que era muy raro, porque nadie sabía, yo no sabía que escribía, yo sabía que hacía escenarios, iba con unas botas muy raras, venía de Francia, tenía un aspecto de haberse bajado de un caballo, de un caballo percherón, porque él era gordo ya, y era muy divertido, lo pasábamos muy bien, andábamos mucho, él vivía, yo siempre en el norte, y él allí en mi barrio del Niño Jesús, entonces nos acompañábamos, uno al otro, el otro al uno, como idiotas, hasta el amanecer, y lo pasábamos muy bien, y sabe de teatro enormemente, y a él le sedujo esa comedia, y quiso hacer el escenario, quizá ya había sucedido, que José Luis Alonso me había puesto el primer cuerno con un nieva, cosa que tampoco le perdoné yo a él, y se hizo, con otro éxito terrible, le dieron el premio nacional de literatura, y bueno, pues enseguida ya, ahí fue un sitio donde yo disfruté del teatro, yo iba a veces a ver ese duelo, entre María Carrillo y Amparo Baró, y yo me daba cuenta, de si las primeras palabras que pronunciaba María Carrillo, que eran titiritera, no sé cuánto, guarra, las pronunciaba con una entonación, determinada, ese día ganaba el duelo María Carrillo, y si estaba un poco más apagada, lo ganaba la otra, entonces estaba, era algo deslumbrante para la gente, yo recuerdo que vino a verlo, pues toda la familia, que ahora es real, encabezada por la madre, por doña María de las Mercedes, que decía, es que esta mujer, dice los tacos como si fuesen bellas palabras, decía de María, y entonces fue un éxito verdaderamente, grande, grande e íntimo, para mí también fue un éxito, para mí fue un éxito, porque había descubierto yo, a los dos días de estrenarse la primera comedia, eso lo he escrito, había descubierto al mismo tiempo el amor, es decir, en mi vida entran al mismo tiempo el éxito y el amor como un tiro en la sien, y todo estaba bien todavía en esa época de los buenos días perdidos, luego no, luego entró la muerte a saco en mi vida, el éxito siempre ha venido acompañado de una desgracia espantosa por algo, en este caso fue una muerte clínica, el día 23 de mayo del 71, o del 73, del 73, el 72 se estrena los buenos días perdidos, y en el 73, el 21 de mayo, me muero, me muero, hasta el extremo, bueno, no era esta casa, era la casa del Luiso, San Comiendo, pues una gente muy variada, afortunadamente, si yo iba a estar solo yo me muero, había un director de cine que era Forqué, había un decorador que estaba poniendo cosas determinadas en la casa, había un hermano de San Juan de Dios, había alguien todavía más raro, y estaba Troilo, y estaba yo, y de repente, sufrí una puñalada extraña en el duodeno, me levanté tirando la silla para atrás, y me fui como pude a mi dormitorio, y los comensales siguieron comiendo, es decir, yo no sé qué idea tenían de mí, que era una persona muy mal educada, porque para hacer eso se necesita, no sé, un motivo, debían haberme preguntado, ¿te pasa algo? El único que se dio cuenta fue el perro, de momento, Troilo, que era muy listo, y luego el hermano de San Juan de Dios, por ventura, porque Troilo era muy listo, pero no sabía llamar por teléfono, y el hermano de San Juan de Dios, llamó inmediatamente al doctor Barros, a José Luis Barros, José Luis Barros vino, y estaba de acuerdo con él, que era una perforación, yo ya entré en coma, ya no recuerdo nada, y bueno, pues yo era entonces una criatura ya muy querida, es decir, fue un escándalo tremendo, luego cuando ha habido otras operaciones, yo me he guardado mucho, para que los periodistas no se enteraran, y fue un escándalo muy grande, era una clínica nueva, se llamaban los nardos, la gente iba, tanto por ver como estaba yo, por si me había muerto o no, y por ver la clínica, y entonces, cuando volví en mí, Barros me dijo, vas a abrir los ojos y no vas a ver, pero es una cosa temporal, es que te has secado el líquido ocular, porque te hemos dado determinadas medicinas, y yo dije, no, no, eso no me importa, pero es que, estoy oyendo a Maciel, y soltó una carcajada, maravillosa la carcajada, el triunfador, porque en efecto, se oía a Maciel, que siempre ha tenido mucha voz, estaba en el pasillo, con mucha otra gente, esperando noticias mías, y entonces, él estaba triunfador, pero yo le dije, lo que sucede, es que no puedo mover las piernas, él tiró, de las sábanas, y sonó otra carcajada, la cosa había sido tan rápida, primero, que pusieron una multa grandísima, a la, a la ambulancia, que me llevaba, como iría, o se me iría a contramano, o lo que sea, una multa, que a las ambulancias, nunca se les pone, y luego, yo tenía el, el calzoncillo, no bajado, sino, no quitado, sino bajado un poco, porque la urgencia, era demasiado grande, y claro, no podía moverme, estaba atado, pero no me había pasado nada, como creyó el, el médico, entonces, bueno, pues fue un triunfo grandísimo, la operación, salió bien, yo me quedé ya, sin parte del aparato digestivo, sin píloro, sin casi estómago, sin ocho metros de intestino, y luego, he ido dando, hasta que ahora, me han operado, y me han dejado, solo 50 centímetros de colon, es decir, todas las digestiones mías, ahora son puramente metafóricas, no existe, motivo alguno, para hacer digestión, ni medio, ni camino, ni nada, entonces la gente, se compadeció mucho de mí, yo creo que el éxito, inenarrable, del anillo para una dama, modestamente, creo, que, que se debe, a que la gente, pues, tuvo piedad, de un chico, que todavía era joven, y que había estado, en las puertas de la muerte, y que había visto, la muerte, y la luz, esa, y no, y no de ninguna manera, la vida sucesivamente, sino la vida, de una manera simultánea, como si fuese, como si fuese, como fui teatral, voy a contarlo, en realidad, no había visto túnel, había visto una luz, una luz, que era una sonrisa, era como la sonrisa, del gato de Cheser, de Alicia, en el país de las maravillas, primero aparecía la sonrisa, y luego los bigotes, la boquita, la cabeza, y al irse, desaparecía la cola, el cuerpo, y quedaba la sonrisa, y luego, había visto la vida, pero, como un retablo, de un santo flamenco, en que se cuentan, escenas de su vida, que están todas así puestas, y las escenas, quiero que lo sepan todos, las escenas no era, ni un premio glorioso, en el extranjero, ni un éxito en Alemania, ni un doctorado, honoris causa, lo que yo veía allí, era mi padre, diciéndole a un niño, que era yo, cierre los ojitos, y tú no podrás dormir, porque quería dormir, con los ojos abiertos, aprieta la nariz, y no entresonarás, y con el pañuelo, y yo, dándole con mis manos, agua, a todos los que habían sido, perrillos, míos, es decir, la vida es eso, es la máxima sencillez, lo que hacemos con amor, cada día, no los triunfos, porque cada vez confundimos, más la realización, con el éxito, yo mismo estoy hablando, de éxitos, para que los que me oigan, me entiendan mejor, pero los éxitos, de mi vida, no han estado nunca, en el teatro, han estado probablemente, en la vida, si he tenido alguno, pero no quiero ponerme, moralista, el éxito, yo lo atribuyo, a que no me había muerto, pero el éxito, fue verdaderamente glorioso, se estrenó enseguida afuera, se estrenó en Inglaterra, se estrenó en Francia, se estrenó en todas partes, se estrenó en toda América, lo hicieron fuera de aquí, María Askerino aquí, y en América, lo hicieron en habla española, lo digo porque lo hicieron con el mismo vestuario, de una persona que ha repetido conmigo, y que es íntima amiga mía, que es Elio Berjani, es su de mi tatarabuelo, Elio Berjani había hecho el traje, y los vestuarios preciosos, un acierto tremendo, y Nati Mistral, y Amparo Ribelles, muy amigas mías las dos, lo habían hecho en América, con el mismo vestuario, y por eso, y al mismo tiempo que aquí, hasta el punto, de que hay una anécdota preciosa, al llevarlo a Barcelona, después de la segunda temporada, en Madrid, le da una especie de, apendicitis o algo, peritonitis fue lo mío, yo creo que lo suyo fue menor, fue apendicitis, a María, a María Esquerino, y entonces, me llama aquí, Amparo, que acaba de llegar a México, de México, y me dice, ¿quieres que lo haga yo mientras digo esto? Y escribí un artículo, que se llamaba Juego de Damas, porque me pareció un encanto, y lo hizo ella, tuvo que pedir su ropa de México, que llegó al día siguiente en un avión, porque María tenía menos pecho, y ella no podía respirar bien, en fin, todo fue teatral, pero yo ese juego de teatro, ya me hacía a mi gracia, ya me hacía gracia, porque había sido muy amigo, y había tenido un feble por mí, Lola Membribes, Lola Membribes dijo, pues muy bien, la chica esta, llamada Margarita Chirgo, se enamoró de Lorca, pero a mí me gusta más Antonio Gala, entonces, me escribía cartas terribles, diciendo, las tengo, no me llames más, Lola, llámame, mi negra, y se operó, para estar más joven, yo creo que tenía 80 años ya, para hacer, dos papeles, en los verdes campos de Lodén, el que hacía, Amelia de la Torre, y el que hacía, Rafael de la Aparicio, es decir, con 80 años, se mudaba, dos, ocho o diez veces de traje, era muy gracioso, porque llegaba como, una viejecita, castañera, hasta la bambalina, y entonces, su hijo, Juanito Reforzo, hacía así con ella, y ella entraba en el escenario, y me decía, ahora ya no hay amor al teatro, ahora, no hay más que judíos, como estos, y señalan a algunos actores de aquí, y, pero, ¿a quién no le gusta el olor, de los retretes de teatro, es que no le gusta el teatro, yo decía, pues anda, porque entonces, de verdad, los retretes de teatro, ya entre Zotal, y cuadra, eran muy raros, y ya, pues bueno, entonces, se estrena, ¿qué se estrena entonces? Las cítaras, las cítaras jolgadas de los árboles, se incorpora, a mi, a mi elenco personal, Concha, Velasco, y vienen a, se necesitan entonces, hacer dos compañías, cosa insólita, en ese tiempo, dos compañías, para que una turné, y la otra siga, en Madrid, entonces, en el papel de Concha, está Nuria Torray, en el papel de Berta, están, pues, no sé, no sé, no me acuerdo, cómo se llama esta actriz, que era muy guapa, que era novia de Rafael Arcos, que hace el papel, Silvia Tortosa, que hace el papel, que hacía aquí, Jesús Puente, y estaba de alcalde, Héctor Alterio, y aquí Torremocha, en fin, todo estaba bien, era todo muy movido, muy extraño, yo seguía, una comedia histórica, eso me parecía, a mí divertido, porque no me había parecido, una comedia histórica, los anillos para la dama, esta sí, esta se atenía, cosas, entonces, el embajador, todavía no había, lo hubo inmediatamente, pero sí, un representante de negocios, israelí, creyó, que yo era judío, pero judío, cosa que me hubiera encantado, porque he investigado, 48 apellidos míos, no hay ninguno judío, por su inteligencia, un poco especial que tienen, y no era judío, vamos, no tenía sangre judía, de ninguna manera, y ellos estaban encantados, con esa comedia, y todo el mundo estaba encantado, con esa comedia, y entonces, decidimos hacer otra comedia histórica, y me parece que, escribo el Ulises, porque Corres Ulises, que era, yo me acuerdo de haber ido, cuando he viajado, con frecuencia, con José Luis, alguna vez, cuando viajábamos en avión, yo procuraba distraerlo, porque él se ponía muy nervioso, se ponía muy nervioso, tenía mucho miedo al avión, entonces yo le hablaba, y él me decía, hasta que me decía, hace el favor de callarte, porque me está poniendo mucho más nervioso, de lo que estoy, entonces me callaba, y aterrizábamos bastante pronto, pero, pero un día, yendo en tren, estábamos poniendo, el triángulo azul, no sé qué, y fue por fin, ¿por qué Corres Ulises? ¿y por qué Corres Ulises? que era, un literal cachondeo de Franco, el mascarón ese, que hablaba, y que no cumplía, y que no hacía nada, y que era, una especie de, de estúpido, la gente, no entendió, absolutamente nada, lo aclaré, en un artículo, el éxito de la comedia, fue enorme, de gente, entre otras cosas, porque había, el primer desnudo, de pecho para arriba, y entonces, este, que era, que era muy Ulises, Alberto Closas, decía, nos van a comer, se va a subir, todo el mundo, al escenario, y nos van a devorar, pero tú no sabes, lo que es España, tú eres muy joven, España, no pasó absolutamente nada, lo único que pasó, es que unos días antes, hubo la bomba, de la calle Correo, pero nada más, y luego, algo muy afortunado, que se murió Franco, a los pocos días, de estrenar, entonces, pues fue, un éxito tremendo, viajó por todas partes, se hizo en todas partes, no se subió nadie, a los escenarios, Vicky Vera, pudo enseñar, sus pechos preciosos, de una manera saludable, y yo me retiré del teatro, una vez más. ¿Qué sensación produce, que no lo entiendan? Una sensación, absolutamente, desesperante, porque, te duele, te duele por ti, pero te duele, sobre todo, por los que no lo entienden, porque como Carlos Luis Álvarez, que era, devoto mío, tiene que empezar, puede empezar, una crítica, diciendo, a Antonio Gala, si no se le puede aplaudir, dentro del teatro, hay que aplaudirlo, fuera del teatro, porque yo tenía, una situación, entonces, muy levantisca, yo era muy rebelde, era una persona, a la que los jóvenes, querían y seguían, y tal, como, Carlos Luis Álvarez, sagaz, oportuno, buen escritor, ¿cómo es posible, que no se enterara, de nada? No se enteraron, no se enteraron, y yo, confirmé, que cuando escribí, los anillos para una dama, lo escribí, por una situación, bien concreta, a mí me llamaban, diversas cómicas, contando que las habían llamado, y a mí me llamaron también, para que opinara, sobre la boda, de Jackie Kennedy, con ese señor, y tan ajena estaba la cabra, en mi caso, que pregunté, pero con Onassis, padre o hijo, me dijeron, bueno, con el padre, y digo, si él es naviero, que lo lleve a la costa de la felicidad, bueno, pues muy bien, y a la mañana siguiente, encontré a todas las, humanas, cerdas, de España, poniendo como un pingo, a Jackie Kennedy, porque se casaba, se apeaba del pedestal de la historia, y se casaba con un señor, dijo, aquí hay una comedia, aquí hay una comedia, pero, ¿a quién casabas? A Pilar Primo de Rivera, casada con Hitler, que quiere volver a casarse, no es verdad, y se me ocurrió, eso sí era histórico, Andrómaca, y Héctor, Andrómaca, la gran viuda, de la Ilíada, que se quiere casar otra vez, pero entonces dije yo, los españoles son raros, yo tenía sospecha, que los españoles eran raros, me lo confirmaron luego, pero ya entonces, porque la gente dirá, les había empleado, por llamarse Andrómaca, y entonces, entonces, en efecto, los españoles eran bastante raros, y no entendieron nada, de la odisea, nada, no se enteraron, y yo me fui, yo me fui, y ya le dije adiós, a José Luis, a sus, a sus direcciones, a todo, continuamos viéndonos, pero yo dije, ya no tengo nada que ver, con el teatro, estábamos ya, en el año, no sé cuánto, 76, 75, en realidad, porque, todavía no había muerto Franco, cuando se estrenó, y estuve cinco años, sin estrenar, cinco años haciendo, las series, famosas mías, de televisión, si las piedras hablaran, el paisaje con figuras, porque le había yo tomado ese cariño, a los personajes reinterpretados, a los personajes históricos, que viven, y se mueven, y hablan nuestro idioma, y, y ya me fui, me fui, hasta que, una persona a la que yo quiero, y quería mucho, como los españoles se equivocan, no yo, en este caso, que la sigo queriendo, sino ella, por haber renunciado a hacer una cosa, Amparo Ribelle, viene a España, en el año, y va a ser, pues me lo anuncia, 79, o algo así, y dice, quiero hacer algo tuyo, y yo, que siempre me he movido por amor, y está claro, dije, sí, Amparo, me he reído tanto, con ella, he sido tan feliz, nos hemos reído como locos, el otro día estuvimos en una, en una emisión de radio, y no hubo emisión, no pudieron hacernos preguntas, no pudieron hacer nada, más que reírse con nosotros, porque estábamos debajo de la mesa, de reírnos, y ella me decía continuamente, tengo una depresión grandísima, y yo me reía mucho más, y ella no podía, ya se le quitó la depresión, se le quitó las buenas formas, se le quitó todo, entonces, viene a España, y le escribo, Petra Regalada, se la leo, y dice, es que dice, unas palabras tan fuertes, que yo, que tengo un personaje hecho, que los españoles saben como soy, temo defraudarlos, y dije, pues sí, has defraudado al primer español, de modo que los españoles, no entienden de teatro, ni Amparo Ribeyes, que no vio lo que había, en la comedia, naturalmente, pues la hizo Julia Gutiérrez Cava, cantada, el reparto fue bueno, yo pasé a otro director, a trabajar ya, de continuo, con otro director, que era Manolo Collado, que producía, al mismo tiempo, y, y claro, el éxito de Petra Regalada, fue asombroso, asombroso, mezclado con el dolor, de que por ejemplo, en el estreno en Barcelona, habían llamado desde aquí, para decir que Troy lo había muerto, que no me lo dijeran, y Julia no, no pudo evitar, sin decírmelo, decírmelo con la cara, al salir a saludar, yo noté, que Troy lo había muerto, en la cara de Julia, Julia me apretó la mano, pero creí, yo creí que me desmayaba, pues yo me desmayo, con mucha frecuencia, como es natural, todas las personas bien educadas, se desmayan, con cierta frecuencia, y eso lo he visto hacer, siempre en mi casa, y yo lo sigo haciendo en la mía, y entonces, vi que el público subía, y que yo caía, y no era que el público subía, yo caía, era que la gente se levantaba, para aplaudir de pie, es decir, que había sido un éxito grandísimo, estuvo tres temporadas, y fue una maravilla, se estrenó en alemán, que se llamaba, la Santa Puta, en alemán, no sé por qué, bueno, porque regalada a ellos, no, Petro es regalada, y San Pedro es regalada, iban a llamarla Petra Inmaculata, pero decidieron que era la Santa Puta, y hay unas anécdotas muy divertidas, fui al estreno, a Berlín este, fue muy divertido todo, pero todo mezclado con la tristeza, Amparo Ribéllez, que es muy burra, dijo, pues me alegro de no haberla estrenado, así le deseo ese éxito tan bueno, que ha tenido, Julia Uterrez Cava, y que se lo merecía, desde luego, entonces, Petra es regalada, que viene luego, viene, la vieja señorita del paraíso, la vieja señorita del paraíso, Manolo Collado, productor, dicen, a mí no me escribas comedia, con pocos personajes, yo quiero, comedias caras, maravillosas, te voy a traer, al mejor escenógrafo, y al mejor, y al mejor, figurinista, y cuando se levante el telón, aplaudirán, el escenario, en efecto, aplaudieron el escenario, pero por una razón, porque se les dio tiempo, a que vieran bien el escenario, porque habían dado una ejecución, alguien que se llamaba Flechilla, un regidor encantador, pequeño, bajo, sin dientes, sin pelo, pero muy simpático, habría dado la ejecución tarde, y se levantó el telón, sin estar Mari Carrillo dentro, y entonces la gente, complaciente, aplaudió, este, se empezó a dar cabezazos, y yo le decía, no tienes pelo, te vas a hacer mucho daño, y Mari Carrillo, que es exigente, y que había sido, en los ensayos, pesadísima, pues le dijo, pero, pero, ¿qué estás haciendo, imbécil? En un teatro, nunca pasa nada, y salió, como una gran reina, y tuvo, pero las peleas siguieron, y yo entonces estaba de, cuando yo estaba de jurado, en el premio de cine de Cannes, hubo ya una pelea terrible, de tal manera, que al salir bruscamente de escena, porque se acababa de pelear, con Vicky Lagos, Mari Carrillo, se cortó una mano, y la llevaron de urgencia, no sé qué, y yo puse una nota diciendo, suspende esa comedia, porque no tiene sentido, entre personas mayores, tenía sentido que, en un ensayo que yo asistí, no he asistido yo mucho a los ensayos, pero, o a un ensayo que yo asistí, aparte de que me recomendó, en vez de aceite de, para mis cosas malas, en vez de aceite de oliva, me recomendó aceite de girasol, y me dio unas galletas envenenadoras, Mari Carrillo, a las que quiero y admiro mucho, pero que es muy particular, como todo el mundo sabe, pues se peleó, y entonces la otra se fue, Vicky Lagos, alta, a veces se fue, empezaron en honor a mí, otra vez los ensayos, después de un café, salió Mari Carrillo, y dijo, Manolo, aquí, como aquí, a mi blago, no había algo grande, no había, como un armario grande, o algo, algo inexpresivo, pero muy grande, y yo le dije, Manolo, se está refiriendo a Vicky Lagos, y yo me voy, porque no tengo, ni una necesidad de ver sangre, es decir, la cosa iba mal desde los ensayos, acabó mal, y entonces consintió en recoger la comedia para Tournai, y provincias, y Barcelona, y todo, la otra Gutiérrez Cabo, Irene, Irene, Mari había estado subyugante, Mari había consentido hacer un papel que a lo mejor no estaba a su altura, que era el de los Buenos Días Perdidos, que se incorporó a mi elenco, luego había hecho la Penélope, luego le había prometido hacer una especie de aria coreada, que eso le gustaba a ella mucho repetirlo, lo de aria coreada, hizo la vieja señorita del paraíso, y la sustituyó, la sustituyó Irene, entonces a Irene le prometí que le haría una cosa más grande, pero le prometí como un gozo mío, porque daba gusto verla interpretar, era una actriz que no se llevaba el personaje a su casa, lo dejaba colgado en el camerino y se iba, no era como Mari, que Mari estaba todo el tiempo dándole que te pego a su personaje, y hablaba como el personaje, y decía cosas como si se le ocurriesen al personaje que ella era, y entonces, bueno, salvamos la vieja señorita del paraíso, que tenía un espléndido reparto, un espléndido decorado, dificilísimo, transportar, porque tenía varios pisos, un coñazo, y yo hice, y yo hice, entonces, escribí para ella El Cementerio de los Pájaros, El Cementerio de los Pájaros, que fue la primera vez que yo conocí a Gerardo Vera, el actual director general del Centro Dramático Nacional, y fue unos bonitos ensayos, y fue la declaración de amor de Bilbao hacia mí, porque sucedió lo de la gota fría, y yo fui la primera persona que llegó al aeropuerto de Foronda, en Vitoria, para ver, como el sondica estaba cerrado, para ver a la gente, y fui, en un homenaje, un poco como un guiño, fui a la Virgen de Begoña, a Santa María de Begoña, que según ellos es la única madre, la madre de Dios de Begoña, las demás son primas, entonces, Bilbao me quiso, me adoró, y ya, entonces, estrenado siempre en Bilbao, porque se ha transformado en una ciudad fetiche, pero en fetiche, de muchas maneras, yo soy muy supersticioso, cuando pasan ya las aspiradoras y limpian el escenario, porque se va a levantar el telón, han salido los zapateros, los clavos, que no quedan, pero si queda algún clavo, pues trae mucha suerte, y en Bilbao vi, que estaba, siempre encontraba, algún clavo maravilloso, pues de tamaño de crucifixión, y decía, ¿cómo son en Bilbao? Es que todo lo tienen tan grande, todo es tan fantástico, hasta que me di cuenta, de que los carpinteros dejaban caer los clavos, para que yo me los encontrara, por gentileza de ellos, luego me los han quitado, porque dije una vez en televisión, los clavos, hombre, a veces pinchan donde no deben pinchar, y 29 admiradoras, como si se hubieran puesto de acuerdo, me mandaron 29 estuchitos, todos de fieltro, menos dos de piel, para los clavos, y luego se han ido perdiendo, y los últimos me los han quitado en un aeropuerto, en Tailandia, porque yo podía pinchar a alguien, no sé por qué, luego me los devolvieron en la cinta rodante, pero ya no los cogí, porque esas cosas que vienen misteriosamente, si se van también misteriosamente, tienes que decirles adiós, El cementerio de los pájaros fue, bonita, bonita comedia, yo disfruté escribiéndola, Manolo estaba alarmado, porque Manolo Collado, estaba alarmado porque decía, te estás poniendo tan brusco con el lenguaje, estás endureciendo de tal manera el lenguaje, que vas a acabar hablando de gargajos, y dije, sí, sí, ya lo he puesto, en la comedia última ya se habla de gargajos, y estaba muy preocupado, con lo de los gargajos, pero no sucedió nada, nada más que, que escribí, que escribí, ¿después Samarkanda? Samarkanda no, primero Seneca, creo, Samarkanda, cuando mi orden tenía Samarkanda, sí, 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 le dije, mire Manolo, no, no voy a escribir así, una comedia fuerte ni nada, voy a escribir lo que me dé la gana, y además creo que nos debemos dar vacaciones, creo que nos debemos dar vacaciones, porque ser el productor y al mismo tiempo el director, te está, no, no en la influencia que podía pensarse, descatimar nada, no, todo lo contrario, pero estaba manerando un poco, entendía ya el texto como, como director, al leerlo como productor, es decir, era, era raro, y entonces dije, he escrito, en La Baltasara, he escrito dos comedias, y las quiero estrenar, este mismo año, las dos, y dijo, ¿dos comedias en un año? Dije, sí, ¿por qué no? Y escribí El Hotelito, que lo dirigió Gustavo, con Gustavo Pérez Puch, con escenografía de Paco Nieva, y escribí Samarkanda, Samarkanda la produjo un productor con el que nadie debe juntarse para producir nada, como no sea Disgustos, y El Hotelito fue un éxito muy grande, Samarkanda lo fue, pero cuando dejamos a ese productor, entonces fue cuando yo empecé a darme cuenta qué difícil es producir teatro, qué amor hay que tener, y cómo el que quiera ganar teatro produciendo, mal le van a ir las cosas, y eché de menos a Manolo Collado, y lo llamé para decirle verdaderamente, no te crees que tú eres corriente, no estaba tampoco de acuerdo con la directora, ni con las luces de la directora, fue mi primer contacto, con lo que ya no tenía que ver con José Luis, José Luis se erigió en ese momento, como el gran director que había sido, como el director genial que habrá sido, entonces los demás eran modernuchos, poca luz, hablar bajito, es decir, ya se habían cambiado quizá las horas de las representaciones, yo recuerdo que la última vez que había visto a Víctor Ruiz Iriarte, que como sabes era bajito, y era la única persona que a mí me ha llamado Antoñito, él precisamente, pues la última vez era presidente del Montepío, se murió esa misma noche, y al irme yo, me dijo, Antoñito, y me volví y dijo, el teatro a las 7 y a las 11, porque era defensor de lo clásico, entonces eso de las 8, 8 y media, la vida es la que manda en el teatro, no el teatro en la vida, a las 8 y media yo decía, que vamos a amarrarla, y cuando se cena, antes o después, era muy peligroso entonces, y ya tenía que venir el horario, y el número de representaciones, y José Luis me decía, la gente se acostumbrará, pero tardará mucho en acostumbrarse, y entonces, esta comedia samarcanda, que yo adoro, es una comedia que adoro, es una transgresión que adoro, yo era feliz, la escribí feliz, iba a dirigirla, quizá lo hubiera hecho bien, pero me dijo, pero por qué no ponemos a alguien al final, con metralleta y que mate a todos, y le dije, ¿por qué? ¡Ay qué susto! le dije yo, eran ariogas, pero a lo mejor lo hubiera dirigido bien, pero lo de matar a todo el mundo, es que se me hacía duro, porque yo con que muriera uno, hombre claro, es que en mis comedias, suele morir a alguien, pero ¿a quién vas a matar? Eso me decía un secretario que había, me decía, me parece que tengo una idea para la comedia, me decía, ¿cuántos muertos? Porque siempre me gusta matar, esa es la verdad, nos gusta matar a todos, entonces el, el, esa Marcanda, me la pidió luego alguien que debió haberla estrenado, Pepe Lara, que luego murió, en un estreno de teatro, y la hizo por, por todas partes, y fue muy hermoso, fue espléndido, espléndido, yo vi su representación en Málaga, y era, era tal como yo lo había soñado, porque esa Marcanda para mí, tiene todo el color y el calor de un talismán, yo cuando me iba, pasaban cosas malas, desde pequeñito, decía esa Marcanda, esa Marcanda, esa Marcanda, y apretaba una piedra azul, no sabía hasta qué punto, lo azul y esa Marcanda, es lo mismo, cuando yo fui a esa Marcanda, en el avión, dije, eres un idiota, la única ilusión que te queda allá, que es esa Marcanda, te la vas a cargar ahora mismo, ahora bajas del avión, ves esa Marcanda, te montas en otro avión, y te vas a Leningrado, que entonces se llamaba Leningrado, y entonces, me metí otra vez en el avión, pero ya los rusos, me habían echado esos niños, con zancos y caramelos, que echaban a los visitantes ilustres, y ya no tuve más remedio, que saludar a los niños y quedarme, no me desilusionó, fui muy feliz en esa Marcanda, y hay anécdotas muy bonitas, en esa Marcanda, que era absolutamente azul, cuando yo me dirigí al pueblo de esa Marcanda, lo primero que dije es, la belleza, es azul, entonces, fue precioso, es una comedia que amo, es una comedia que se volverá a hacer enseguida, quizá la primera, que se debía haber vuelto a hacer, y volví con Manolo Collado, con Seneca, el Seneca yo le dije, por favor, me ha costado mucho trabajo, lo he escrito con mucho amor, lo escribí también en la Baltasara, Seneca es un personaje cordobés, cuando, cuando ni Seneca, ni Lucano, ni Averroes, ni Maimonides, eran todavía españoles, ya eran cordobeses, lo quiero mucho, pero me parece despreciable, y escribo por eso, y se llama el beneficio de la duda, por eso, por darle el beneficio de la duda, era un hijo de la gran puta, entonces, hay que dirigirla con mucho tacto, es una comedia, que intenté que fuese cinematográfica, es decir, no se describe escenario, ni nada, solo hay como unos escalones, y cada personaje tiene su luz, que la luz lo va buscando, cuando va a hablar, y cuando hablan dos, y decía, pero esto es cine, me decía Manolo Collado, y le dije, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Hay que avanzar, y le dije, hay que avanzar, no siempre vamos a hacer teatro, y él quiso hacer algo, majestuoso, hizo el coliseo, y era una petardada, porque el propio Andrea Dodorico me decía, pero ¿y esto a qué viene? Digo, no lo sé, yo no lo haría así, es una idiotez, estamos quedándose en escenario, y le había puesto otra condición, le dije, tú haces el reparto como quieras, lo único que quiero, es que no lo haga Pellicena, en efecto, como siempre sucede, lo hizo Pellicena, no se enteró nadie, la comedia resultaba muy bien, supongo que bonita de ver, pero no se enteró nadie, ¿tú crees que la primera actriz puede llamarte por teléfono la misma tarde del estreno al hotel en que estás, para decirte, necesito que me grabes, el texto de Agrippina, o de quien fuese, o de Popea, Agrippina, para ver los tonos que tú empleas, era terrible, tuve que reunir a la compañía, decir, no hay sentido del humor aquí, yo no sé, yo no sé qué pasa, todo el mundo se aburre, está todo lleno de ironías, y yo no he oído ni a vosotros mismos, una carcajada en los ensayos, esto está mal dirigido, entre el coliseo ese que han puesto ahí, y vosotros que estáis todos entristecidos, y todos así, sí, es una comedia de historia, y los personajes son históricos, y sale el otro, el árbitro eleganciar, sale Petronio, y sale todo, pero hay que reírse, está todo tratado de una manera inteligente, y por tanto, hacerlo comprensible al público, no sois de un museo de cera, era inútil, porque no tenían sentido del humor, no tenían sentido del humor, ninguno de los actores, ninguno, menos Ribó, entonces, yo ya me retiré, del teatro, me dan el premio, Planeta, y escribo novela, me retiro del teatro, me pongo a escribir novela, y entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? que me llaman, para decir, me llama Concha Velasco, para decir, tú tienes una comedia, que yo sé, que la ha leído, fulano, 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 es un musical, me estaba poniendo la música, me estuvo poniendo música, Antón García Abril, pero estaba poniendo una cara, música, estupenda, quizás no, no adecuada, para un musical, así, y, entonces, yo quiero hacerla, todo el mundo que había leído aquello, se había quedado, se había ido quedando embarazadas, las chicas, yo no sé por qué, tenía una virtud embarazante, ¿era Carmen Carmen? Carmen, Carmen, vamos a estar, Carmen, todo, todas, la habían tenido todas, pero desde Ana Belén, todo el mundo se quedaba embarazado, menos, Marilina Ross, que no estaba por la labor, no la llamaba Dios por el embarazo, y entonces, me lo pide, también, también ella, también Concha, se había quedado embarazada, y me la pide, bueno, pues hacemos Carmen Carmen, se cambia de músico, se cambia, va, ¡pum!, Carmen Carmen, maravillosa, fantástica, y yo con mis novelas, y ella, pues vamos a hacer otro musical, tres años después, pues La Truana, La Truana es un texto, que yo, bueno, hay gente que lo tiene de, que lo tiene de texto de Casellano, y de texto histórico, es otra comedia mía, que yo no sé por qué, sucedió algo misterioso, y no, no entró, no entró la cosa, no sé qué año era, sé que estuvo tres años Carmen, a mí me dio tiempo a escribir La Truana, La Truana se estrena en la Expo de Sevilla, en el 92, y trata de la ida de La Truana, sinvergüenza, a América, mandando a tomar viento, a esta España, que en efecto, debe ser tomada, en poca consideración, de cuando en cuando, porque le conviene, entonces, lo estrenamos en la Expo, y fue, fue muy bien, mientras fue, yo no sé, claro, ya empezaba, la cosa, del, de productor, actriz, autor, yo ya no he trabajado, más que para concha, en realidad, porque me divierte mucho, porque es encantadora, porque es simpática, y porque es una pesada, y, y se meten muchos líos, y todo eso influye, ¿no? entonces, ya he escrito, solo, las manzanas del viernes, las manzanas del viernes, y las desabrochadas, las manzanas del viernes, divinamente bien, ella estaba, estupenda, yo, quise desafiarla, quise decir, tú eres, la niña de la Cruz Roja, por mucho que te pongas, una señorita de Valladolid, eres, la, la chica yeye, y aquí tienes que poner el callo, ponerlo todo, porque esto es una tragedia, y matas, eres, quise escribir, por la historia, de las niñas, de estas monas, con los señores navieros, en aquel momento había una, pero dándole la vuelta, la naviera es ella, el señor, y ya está, estuvo estupendamente, se estrenó en Bilbao, con un éxito en la Riaga, tremendo, funcionó muy bien, la vio toda España, está traducida, muy bien, todo, todo, y entonces, dije, ay, por fin, ya puedo salir, las manzanas del viernes, gracias a Dios, pero entonces, todos los santos, que hay aquí una cena, en este jardín, todos los san antonios, viene ella, con una pluma estilográfica, como si yo, escribiese con plumas estilográficas, vivo con rotulador, toda mi vida, y entonces, mmm, mmm, bueno, pues nada, no sabía qué hacer, estaba muy torpe, y de pronto, fui a ver, al español, un don Juan, y me picó, el don Juan, me picó el don Juan, y exactamente, en tres días, escribí Inés Desabrochada, Inés Desabrochada, quiere ser un esperpento, quiere ser un homenaje al teatro, pero al mismo tiempo, una especie, de cachondeo, ahí ha habido, una dificultad, debía haberla dirigido yo, que era lo que José Luis, siempre me dijo, tú eres muy listo, y te has comido ya, el anzuelo del teatro, dirígete, porque nadie lo va a hacer mejor que tú, yo le dije tú, y se acabó la conversación de momento, pero, esa comedia yo la hubiera dirigido, de otra manera, mucho más espectacular, mucho más descarada, mucho más sinvergüenza, Nieva vuelve a hacerme la cosa, Nieva adoraba, la primera parte de la, de la esa, y dice, esto lo puedes hacer más que tú, la gracia que tienes, el desenfado, la desvergüenza, solo además, te lo tolera a ti, y el público, y el público, desde luego, tiene mucha paciencia, pero tenían que haber sido, más dislocados todavía, todavía la interpretación, más dislocada, para que fuese el experimento, que yo quería hacer, y ahora, pues ya, estoy mayor, me he retirado, de la literatura, estoy a punto, de retirarme, de la vida, es decir, estoy escribiendo, mi epitafio, pero como es muy corto, ya lo he escrito, dice, murió, vivo, tiempo, porque hay que morirse, como vivió uno, no quiero morir como mi padre, no quiero morir con la cabeza perdida, que es una enfermedad tradicional de la familia, por otra parte, y ahora pregúntame tú, algo, ¿qué hago yo? no puede ser, yo tengo una pregunta muy personal, después de ver muchas de las obras, porque gracias a eso, el centro me ha pasado en DVD, y en cinta, muchísimas de las obras, del otro que yo, pues no había podido ver, evidentemente, por muchas circunstancias, normalmente generacionales, pero, el uso de la palabra, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero, es algo que el espectador, tiene que hacer de lo que está oyendo, porque si se queda en el primer, en el primer paso, no va a entender nada, en el caso del hotelito, por ejemplo, que es que, si tratabas de verlo de una forma lineal, no te enterabas bastante de nada, y dices, pues mira, esto es como Friends, pero en versión española, si no hacías la segunda lectura, ¿cómo, cómo es de premeditado todo ese juego lingüístico? Hasta cierto punto, no es premeditado, hay una cosa anterior, hay una cosa de reflexión previa, José Luis me dijo, tú te vas a traicionar, tú eres una persona, que ha nacido fundamentalmente, para escribir teatro, tú eres tu palabra, y el teatro es la palabra, luego ahora el teatro no, porque es la vagina, es el pene, no se sabe dónde sale la palabra, contra eso está Inés desabrochada, hecha que es la palabra pura y dura, entonces, es cierto, que yo debo tener dotes, porque yo de carpintería teatral no sé nada, 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 yo soy más bien evanista, para un detallito, pero nada más, y por otra parte, la novela yo veo, que la escribo como si escribiese teatro, de una manera contada y natural, sin mucha complicación, ni hay ese señor espantoso, que sabe todo, ese tercer personaje narrador, que sabe el presente y el futuro, de todo lo que pasa por allí, es decir, que quizá tenía razón, y que quizá yo esté bien dotado para contar el teatro, pero el teatro de antes, el teatro que yo he escrito, entonces yo previamente, trataba un poquito con los personajes, y veía a cada uno como era, y luego ya los echaba a hablar, y cada uno hablaba de su forma, no está premeditado, están premeditados los personajes, el lenguaje de cada uno no, cada uno habla como puede, como yo, escribo como puedo, y a mí me hubiera gustado mucho, no, no me hubiera gustado nada, ver lo que tú has visto, en DVD, ni siquiera sé lo que es DVD, el otro día pregunté, esto que hay encima de la televisión, de mi dormitorio, esta cosa que lleva aquí algún tiempo, que es DVD, le dijeron, y supe lo que era, que era chichito, bajito, plateado, pero, dime más cosas si quieres, yo he hablado todo el tiempo, yo tengo muchas preguntas, y nos da tiempo, aunque sé que tiene, corpito margen ya, pero, en alguno de los textos, que he estado estudiando, para preparar la entrevista, hay un aspecto, que a mí me apetecía mucho, de su versión, no la que he leído en los libros, y es un momento determinado, sobre todo en la época del sol, en el hormiguero, la falta de, la gente no sabe dónde colocarle, y yo creo que la sociedad, cuando no sabe dónde colocarte, vale, porque ya no te puede poner la etiqueta, Ah, claro, claro, porque yo pertenecía, a la generación, del realismo, que eran, pues, era José María, José María, Rodríguez, Méndez, José María Rodríguez Méndez, Pepe Martín Recuerda, Lauro Olmo, pero, yo no, no, yo tenía algo, y es que era poeta, eso no, no lo tenían ellos, y yo sí, y los quiero mucho, y los admiro mucho, y escriben teatro, o han escrito mejor que yo, pero yo era poeta, y ellos no, es decir, no se podía decir que yo fuese del realismo, no, coincidimos, cronológicamente, pero, pero ninguno, pertenece de verdad, a ninguna generación, hay algo que se parezca menos, a la generación del 27, que los chicos, a la generación del 27, ¿en qué se parece Pedro Salinas a Lorca? ¿en qué se parece el de Valladolid, Dios mío, el llamado Julio, el de Cántico, a Alberti? No se parecen en nada, la realidad es la misma, la realidad es la misma, generacionalmente somos los mismos, pero la realidad, una vez digerida por nuestros propios jugos gástricos, ya es otra, ya la contamos de una manera diferente, entonces, por supuesto que pertenezco a esa generación, y que puede que haya influido en mí, pero nunca me he sentido yo muy realista, si me hubiera sentido más realista, me habría ido mucho mejor, pero, pero claro, estaba, el realismo poético, digamos, pero era una bursilada, no podía decirse. ¿cuánto hay de antagónico en todos los personajes de sus obras, es decir, siempre ese personaje que es el opresor y el oprimido, el manipulado incluso por la sociedad, y por la ambición y el poder, y el que todavía conserva el espíritu del ser humano, la pureza del ser humano, ¿por qué siempre hay ese juego constante, la mayoría de las obras de los antagónicos? Porque creo que, como al principio hubo un doble escenario, me usaba mucho lo de los dobles escenarios, y el de arriba, que oprime al de abajo, en el panteón, en la estación de, del noviembre y un poco de hierba, el gran gigante, del otro, del sol del almiguero, pero la vida es así, en la vida existe esa oposición, en la vida existe el que quiere dominar, y el que aunque pudiera dominar, no va a hacerlo, y existe el que quiere ser dominante, y no puede llegar a serlo, esos son los tres tipos, que hay en mi teatro, y que hay en la vida, el que domina, el que quisiera ser el dominante, y el que nunca sería el dominante, yo soy el que nunca sería el dominante, nunca dominaría. Hemos hablado a lo largo de la conversación, del poder de la palabra, en otros contextos, en algunos casos, incluso en alguna obra, el silencio o la palabra, era la herramienta, fuera para el poder, o fuera para la rebelión, ¿cuál ha sido el poder de la palabra? El poder de la palabra, en mi propia vida, ha sido muy grande, muy grande, yo he convencido, a la gente, de que era más alto, la he convencido, de que era insustituible, la he convencido, de que era, esencialmente amable, y no lo soy, pero es posible convencerlos, y eso es teatro, cuando, cuando, en alguna ocasión, ha habido algo, que yo he dejado escrito, para que otro lo leyera, como está sucediendo, en este momento, en Córdoba, me han dicho, estaba muy bien leído, pero faltaba algo, faltaba probablemente, la teatralidad, yo he aprendido, también del teatro, yo que no quería, escribir teatro, he acabado queriendo, escribir teatro, yo estoy deseando, supongo que estoy deseando, que otra vez, me venga a dar la lata concha, me hubiera escrito, me hubiera gustado, no morirme, sin que me estrenara, María Jesús Valdés, de la que me hablaba, continuamente, José Luis Alonso, y a la que yo no conocí, hasta que volvió, después de 30 años, de haberse ido, es decir, me hubiera gustado todavía, seguir escribiendo algo de teatro, porque creo, que en el teatro, me he encontrado, muy cómodo, y me han querido mucho, me han querido mucho, y yo, si me siento querido en un sitio, me quedo ahí, no necesito otro. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Sí. ¿En qué cambia la mirada de un autor, con el paso del tiempo? Yo creo que cambia la mirada del ser humano, del ser humano solidario, digamos, del ser humano verdaderamente humano, cambia, porque se dulcifica, porque se hace más tolerante, más perdonadora, salvo que quiera, locamente, en cuyo caso, se hace más exigente, que nunca. Pero, se dulcifica, el arco senil, que sale en los ojos, no deja de ser una prueba física, de eso, te hace ver, ligeramente, más emborronadas las cosas, te las suaviza, y tu mirada, también se suaviza. Creo que, soy ahora, mucho más perdonador, que antes, pero todavía me irrito, con una frecuencia extraordinaria. ¿Y el poder del amor? Todo lo que no lo toca, él no existe. Todo lo que no tocan, las hermosas manos del amor, es una irrealidad. Si algo, si este colillero, no está tocado por el amor, no es un colillero, no es nada, es algo blanco, que ahí hay puesto. Si algún sentimiento, si algún gesto de creación, si algún color, de un decorado, de un cuadro, no está tocado por el amor, no existe. El amor lo es todo. El amor sigue siendo lo que mueve al sol, y a las demás estrellas. Lo dijo Dante, y desde entonces, sigue funcionando el motor. Hay una frase suya, si la documentación no pasa, ¿cómo nos pasa? En la que habla que si una sociedad no tiene teatro, no tiene historia. Eso es verdad. No tiene vida. Eso es verdad, porque yo ya llegó un momento en que volví loco por el teatro, y sobre todo eso lo diría en un congreso de teatro, de modo que, fíjate, estaba presidiendo el congreso, es lo menos que podía decir. Pero es verdad que el teatro es un hábitat cultural. Sobre todo en un país como España. España se ha contado y se ha cantado a través de su teatro. Como Inglaterra, no hay nada que subsista en Inglaterra si no subsistiera Shakespeare. Si en el teatro del siglo de oro no existiría nada. El Quijote cuenta un poco, pero de algo, de algo, de un personaje que lo hemos dicho que es España, pero España son los dos personajes, los cuatro, Rocinante, el burro, Sancho y Don Quijote. Mientras que en el teatro está contada y cantada España. España tiene su historia en el teatro, que era al mismo tiempo catedral y escuela y calle y palacio. Entonces se ha contado todo, a pesar de la censura y del pelotilleo que había, a pesar de que en ese momento los reyes eran más grandes como los pozos, cuando más tierra perdían. España no puede vivir sin su teatro. Entonces el teatro es imprescindible. El teatro es imprescindible para conocer a España, para conocer a los españoles, para conocer la historia de España y para conocernos a nosotros mismos. Todos esos, el castigo sin venganza, el pintor de su honra, el médico de su honra, el pintor de su deshonra, todos estos, todas estas barbaridades son imprescindibles para saber cómo hemos llegado a ser lo que somos. No se puede producir un personaje, por ejemplo, como Aznar, sin ese teatro. No se puede tampoco producir a alguien tan, te conté eso de una manera personal, tan sereno y tan ecuánime y por paralelo, como, y tan malvado, como Zapatero, sin ese teatro. Todos pertenecemos a él, todos somos actores, todos vivimos en unas mañanas de abril y mayo que acaban siempre como el Rosario de la Aurora. Yo sé la historia de España porque la he contado con frecuencia y puedo decir que porque la conozco hablo así. Por eso utilizaba personajes históricos o literarios para acercarle a su realidad. Claro, claro. ¿Por qué voy a sacar yo a una Inés del Don Juan? La Inés sigue viviendo, está viva. Como si escribiese en ese momento una cosa que siempre me tentó hacer y que sospecho que yo lo he dicho el otro día a alguien que va a hacerlo, pero no en teatro. La Beltraneja. Esa se llamaría la carcajada, la comedia, y es el momento en que Fernando el Católico, después de morirse su señora, va a pretender a la Beltraneja al convento de Coimbra. Ellos que la habían echado, que le habían dejado viuda, que la habían metido en el convento, va a decir por qué no se casan con él y se arreglan de verdad las cosas de una manera legal. Y es la carcajada. Lo que dura la comedia es la revisión, es un flashback de toda esa historia terrible de la Beltraneja, que la han puesto con ese nombre tan despectivo, del diminutivo despectivo casellano, Beltraneja, Lagarejo, Pequeñajo, con la J esa por delante siempre. Entonces, somos así. ¿En qué otro país de verdad va a ocurrir? ¿Y qué teatros son los que verdaderos? Son el inglés y el español, porque somos así y hemos sido así siempre. Si de verdad se modifica la Constitución, se debe poner un artículo diciendo no va nadie a salirse de este sitio que se llama España, porque todos somos exactamente iguales, como en la exposición que hay en este momento en el Prado del retrato español. ¿De verdad van a ir los catalanes o los bajos a decir nosotros no salimos de esta belleza? ¿Nosotros no queremos ser esto? Anda, hombre. De ninguna manera. En el caso de las obras más recientes, acabo de ver hace dos días y meses de esa brochada, a mí me ha sorprendido mucho el uso de un lenguaje muy actual. Es decir, yo estaba viendo la obra y mi hija circulaba por el salón y de repente yo le dije pero si esa es la palabra que yo uso en el colegio. Y le sorprendía que una palabra que a ella le parece como de niña joven ni que su madre pues es una carroza y no tiene por qué usarla, no solo la usará yo sino que la estuviera escuchando. ¿Cuál es el... Igual es una pregunta que le parece absurda pero ¿cuál es el truco para usarla y que siga pareciendo poesía? ¿No? Que alguien... Bueno, supongo que eso no es truco. Es un don. Yo en la Fundación suelo pedir... La Fundación es la tercera vez ayer que le dan el premio Adonais a alguien de la Fundación. Es decir, que estamos muy premiados y estar en la Fundación Antonio Bala es un peso que avala. Pero sucede que... Es natural. Hay dos mil solicitudes y veinte pues son súper dotados. Pero... Yo no quiero que vayan los poetas porque la poesía es un don no un truco. Entonces, ¿quién va a ir a...? ¿Está usted sentado? ¿Y qué hace? No, estoy escribiendo un libro de poemas. ¿Va a ir a la mierda? ¿Cómo va a escribir un libro de poemas? Un libro de poemas se recibe, te inviste la poesía. Eso es un don y no un truco. La posibilidad de decir un disparate y que suene... Que suene... No, no. O un taco y que suene como lógico. Que no suene como una gracia que tú quieres hacer porque son monjas. Decir, estoy un poquito hasta el coño. No. Tiene que ser dicho de una manera especial. Y si no, no está bien dicho. Porque tiene que quedar todo en un medio tono que iguale los desniveles de la palabra. Las grandes alturas y las grandes depresiones de la palabra. Y eso, quizá, quizá, por eso graban los cómicos que me representan habitualmente, graban la lectura mía. que lo hizo hasta Mari Carrillo. Mari Carrillo me imitaba de una manera desaforada. Porque sabía que quizá yo mejor, no por ser mejor actor, sino por ser el autor de lo que había escrito, sabía cómo lo había escrito y con qué fin. Hemos hablado del tono y el ritmo, que no quiero que acabe la entrevista sin que hablemos del ritmo, ¿no? Es una opinión muy personal, pero ese ritmo, esa sonoridad, esa cerrar los ojos y simplemente dejarte llevar por la reiteración, la numeración, cuando se acelera concha Velasco y parece que se va a asfixiar, pero clava perfectamente ese texto. El ritmo no da la palabra, el ritmo no da la... El ritmo lo da la situación. Más todavía. La situación da el ritmo, pero recibe del ritmo algo que es lo mismo que ella ha dado, pero de otra manera. Es decir, el ritmo acelera la situación y la situación marca el ritmo. Concha eso lo entiende muy bien. Concha lo entiende muy bien. Si por el director hubiera sido, quizá el ritmo hubiera fallado porque los monólogos de Concha hubieran sido de otra manera. Los grandes actores entienden muy bien y no siempre se dejan dirigir del todo. Dicen que sí, pero luego hacen lo que ellos quieren. Y me parece que entre el ritmo y la situación tiene que haberlo lo mismo que en el ritmo de la comedia. Por ejemplo, yo recuerdo que alguien en Los verdes campos decía se está haciendo un poco tarde. Me parece que era ahí y me dijo José Luis no. Eso tenemos que quitarlo porque recordarle a los espectadores que quizás se está haciendo un poco tarde y que se están aburriendo. Quita eso. Entonces, la oportunidad de la frase y la oportunidad del ritmo dependen mucho. La primera del autor, la segunda del director y la oportunidad de la colocación de la frase depende siempre de los actores. Por ejemplo, de Amparo Ribelle se ha dicho siempre que es una perfecta colocadora de frases. Si una frase está mal colocada por el actor no tiene el efecto que quiere el autor y que ha perseguido lo quiera o no el director. La última pregunta porque sé que me estoy pasando de tiempo pero a mí no me gustaría terminar esta entrevista sin preguntarle si como he leído siempre se debe escribir de lo de la realidad que a uno le rodea porque es lo que ve y es lo que percibe y lo que quiere comunicar. Yo quisiera saber qué hay de Antonio Gala en cada una de sus obras del teatro. ¿Qué dice? ¿Cómo es? Si se refiere a la realidad. Sí, a su realidad que le circunda. Entonces mi gran curiosidad o mi gran pregunta es saber qué hay de Antonio Gala en cada una de sus obras de su realidad más cercana. En cada una. En cada una es muy difícil. Yo creo que en general hay un deseo. En general hay un deseo de que todo vaya a lo mejor posible. Yo estoy siempre de parte de los buenos pero no siempre consigo que los buenos triunfen. Siempre hay algo por lo que se salva. Por ejemplo pienso en la manzana del viernes. Ella se equivoca. Sí, pero ama. Y una persona que ama. Si se equivoca ¿qué le vamos a hacer? Si mata ¿qué le vamos a hacer? Era por amor. ¿Está todo perdido? No. Hay una persona que salva la situación. Él ama que coge la pistola y marca las huellas y dice esto lo he hecho yo. Ese personaje de repente agarra las bridas de la tragedia y dice ahora la protagonista soy yo. De ahora en adelante voy a ser yo. Desde que entre la policía por ahí hasta que me condenen voy a ser yo la protagonista. Entonces eso salva la situación. Yo siempre estoy de parte de la bondad. De parte de de parte de lo que a mí me llega. De parte del enamorado. De parte de quien protege a los enamorados que debe haber algo que los protege. Yo no sé qué hay de mí en ellos. Hay muchos a Marcanda hay mucho hay mucha Petra regalada. En Petra regalada hay un hermoso poema que no me acuerdo cuál es pero hay un hermoso poema. Hay hay en muchos en muchos en Concha Velasco que me refleja muy bien porque se pone nerviosa suelo ponerme yo muy muy en carne viva. y por otra parte la realidad del teatro es un poco como la realidad mía que no es completamente real. Yo no estoy seguro de ser teatral pero algo de teatral sí hay sí hay en mí porque sé cómo debo interesar a los que me oyen y el teatro es eso. Si estás contando una bella historia pero la estás contando mal la gente se desentiende de la bella historia y y entonces me influye mucho quién me está oyendo hay gente que no me importa nada que me oiga y entonces me desentiendo yo de la historia y no la cuento a brevio tú me has interesado y he estado contigo encantado me estoy poniendo ronco pero no me importa porque tú me has atendido tú eres una buena periodista hay periodistas que mientras tú le contestas la pregunta que te acaban de hacer están mirando en su papel la pregunta siguiente no sé si eso no me sirve ¿con quién hablo yo? ¿con una pared? ¿con una cámara? no yo tengo que hablar con un ser humano que me mira a los ojos y que se sonríe o que se le saltan las lágrimas entonces todo eso hay de mí en el teatro y la culpa de todo la tiene José Luis que teniendo tanto miedo al aire y el vértigo tan grande se murió en el aire y suicidándose esa paradoja de José Luis no pueden decir una palabra más así un honor muchas gracias 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 gracias